¡Mierda! No puedo creer que de nuevo soñé con la tóxica de mi ex, con razón ayer me sentí que algo malo me iba a pasar, y no le hice caso, bueno al fin, voy a buscar algo de comer, porque ya hace hambre. A ver que hay. Aquí no hay ni una mierda, solo una tela de araña, un tapaboca, y una banana o dirá, que mierda necesito una mujer para que me cocine en serio necesito una novia. Pensándolo bien, creo que tengo como 5 novias más, pero están más feas que Chukimono, pues, no. Y hablando de comida, nos tenemos que lavar bien chidas las manos, para que no nos pegue el corona perras. Y como no hay ni una mierda de comida, mejor me voy a dormir. Buenas noches. Mueran hijos de puta mueran, los voy a matar, maldita vida nunca debí meterme con las niñas de 12 años, aahara, los voy a mandar a otro mundo hijos de su gran reventicísima puta, que los repario, abortos mal nacido errores que sus papás no usaron con doncejos. Puta vida, ni soñar bien puedo, me cago en la puta. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ A ver, a ver, ¿qué pasó? Ah, ¿cómo carajos amanecí en el suelo? ¿Qué pedo? Lo único que me acuerdo es que yo estaba con dos mujeres y una botella de vino, y después no sé en qué acabó eso. Bueno, mejor voy a editar. Hola hoy de casualidad venden marihuana, es que un negro culiao me dijo que aquí vendía morta de la buena, y ¿será que SSJ me dijo mentiras? Venden o no. Pues no mames, señor, acaso miro que esta es una tienda de drogas, pendejo, esta es una pastelería, obviamente vendemos pasteles no marihuana. Bueno, pero entonces no venden ni un poquito de morta, es que es lo único que me mantiene con vida, y no puedo vivir sin mi hermosa marihuana, por favor véndame un poco de meca, se lo pido por favor. Que no le dije, señor pendejo, que no, que no, ya le dije que no vendemos droga, y ya deje de molestar o le echar a los guardias de seguridad, aquí no vendemos marihuana, que no vendemos marihuana, hijo de puta, conchetumare, chango culiao negro pedorro, cuchino hijo de puta. Entonces no me van a vender, bueno voy a llegar a un acuerdo con los federales nacionales del distrito capital del estado de San Andreas, para que clausuren este lugar de mierda, que ni me quieren vender marihuana, gabran, gas y no serán al Raider 666 2.0, gabran. Bueno haga lo que quiera, señor, ay me saludas al gerente general estaré esperando jeje, esta es una pastelería. Maldita sea que iba primero en la mezcla, la crema de venida con relleno de dulce, o el relleno de dulce con carne de perro, o la carne sin perro, ya me hice bolas, y sin acordarme que no me pagan lo suficientemente fuerte para que haga esta mierda, carajos, mejor renuncio hoy, la mera verdad. Bueno amigos hasta aquí voy a dejar el video, porque no tuve más inspiración y porque este video es algo especial para mi, donde estreno la skin oficial en un video obviamente, le quiero mandar saludos y muchos besos al compadre AlexVimops502, por fantástica skin del canal, muchas felicidades bro eres grande y haces muy buenos skins, pasense por su canal, si gustan, Y bueno espero que les fuera gustado este corto video que hice aproximadamente 2 horas, normalmente me cuesta 4 a 5 horas un video largo pero este no, bueno con su respectivo permiso, hasta la próxima, adiós. Bueno mis amores de este canal yo soy Karina Estriz Profesional de la Comedia, espero que les haya gustado este video, si es así por favor, suscríbete, cariño si puedes ayudas mucho a Master, adiós te mando muchos besitos y un besote si te suscribiste es quejo. Así es cabrones hasta la próxima. Si este video te ha gustado de corazón, no olvides de sacar tu lado animal y versión crack, para checar mis demás videos donde puedes encontrar varios videos relacionados a la saga GTA San Andreas, como comedia, terror, canciones, gameplay, videojuegos, información, y toda clase de videos con el locuendo, antes que se vayan deja tu sabroso like y suscríbete a nuestro canal de confianza, para que sigamos creciendo y entreteniendo a más usuarios de Youtube, y no olvides compartir con tus amigos para que juntos, podamos alcanzar una cifra de los 100.000, para este chico amante del anime, bueno adiós se me cuidan, hasta la próxima. ¡Gracias!